Vamos al litoral, los piqueteros de Gualeguaychú volvieron a cruzar el límite del río Uruguay. Esta vez realizaron un caceroleo sobre el puente y una manifestación acuática. Allí un marinero uruguayo cayó al agua. A dos días de las elecciones presidenciales en la República Argentina, los activistas de Gualeguaychú volvieron a manifestar en el puente internacional General San Martín, a escasos metros de la frontera con Uruguay. En rechazo a la instalación de la planta de celulosa Bodnia y en repudio al apoyo de la Unión Europea a este emprendimiento final de... Pero la situación luego se complicó en aguas del río Uruguay cuando una embarcación pirata pretendió ingresar al puerto de Bodnia en señal de protesta. Se los retuvo por parte de Prefectura y como parte de una medida preventiva, después se recibió, digamos, la presencia de más de 20 embarcaciones menores de los activistas que llegaron justamente a protestar por la detención de esta nave mayor. Recién se retiraron de las cercanías del puerto de Bodnia cuando Prefectura finalmente resolvió entregar la embarcación pirata. Un marinero cayó al agua, según fuentes de Prefectura, por el forcejeo cuando intentaron apoderarse de la motonáutica que es conducida por un solo funcionario de Prefectura. Algunos activistas quisieron justamente llegar hasta el propio puerto, pero esto fue impedido por el grupo de disturbios de la UNAPO, la Unidad de Apoyo de Prefectura Nacional Naval. Hay una tránsula...